Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Vamos a comenzar esta edición con esta selección de noticias. Se realizó el cuarto encuentro Uniendo Metas con Metodología de las Naciones Unidas y Primer Modelo de Parla Sur, organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela para la Innovación Educativa, la Dirección Provincial de la Juventud, la Fundación Mamantula, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Santiago del Estero y el Colegio San Ignacio de Loyola de la Ciudad de Loreto. Este encuentro tiene como objetivo principal preparar a los jóvenes para ejercer un liderazgo comprometido, activo y responsable y formar los inideales de democracia, fortaleciendo el uso de la palabra. Realizadores de la serie documental Mi Pueblo, producida por UNCE TV, presentaron el segundo capítulo en la comunidad Villa Ojo de Agua. La presentación se llevó a cabo en la casa del Bicentenario de esa localidad. Los integrantes de la producción dialogaron con el público sobre las experiencias de rodaje de esta serie y el Intendente Antonio Vittar entregó distinciones en reconocimiento a la labor de difusión cultural. Este segundo capítulo se refiere a la historia y cultura de Villa Ojo de Agua y próximamente estará disponible para su visualización en la plataforma YouTube. La UNCE otorgó el título Doctora Honoris Causa a la arqueóloga e historiadora Ana María Lorandi. La ceremonia estuvo encabezada por la rectora Licenciada Natividad Nacif, acompañada del vicerector Pulio Araujo y los decanos de las facultades. Participaron también autoridades provinciales, miembros del Gabinete Rectoral y de Facultades, docentes, no docentes y estudiantes. Al inicio del acto, Constanza Tawada y Alberto Tasso, padrinos de la ceremonia, fueron invitados a exponer los fundamentos del doctorado y a continuación la rectora entregó el título, la medalla y la resolución del Consejo Superior que otorgan el doctorado Honoris Causa a la historiadora y arqueóloga. Asimismo, le brindó la bienvenida al claustro docente de la universidad. Al finalizar, la doctora Lorandi ofreció una clase magistral a los presentes en la que recordó su labor científica en nuestra provincia. En la sede UNCE del Parque Industrial se llevó a cabo la competencia internacional JALI Latinoamericano de Innovación. Esta competencia tiene el propósito de fomentar la innovación en estudiantes de Latinoamérica con especial énfasis en alumnos de las carreras de ingeniería. Con un trabajo de 28 horas consecutivas, los grupos conformados para competir debían buscar una solución creativa e innovadora a un desafío real propuesto por los organizadores. Al finalizar la competencia, el jurado seleccionó dos ideas ganadoras para la sede UNCE en las categorías Innovación e Impacto Social. Resultaron ganadores el grupo Ilumínate y el grupo Electronic Arts. Este último equipo, además, ganó el quinto puesto en la instancia nacional de la competencia. Las autoridades universitarias felicitaron a todos los equipos participantes, que incluyeron también a docentes de las cátedras de ingeniería. Al cierre del concurso, se entregaron certificados y se sortearon premios. La Cátedra de Anatomía Normal de la Carrera de Medicina convocó al Dr. Jorge Luis Sacone para el dictado de uno de los módulos sobre neuroanatomía. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Creo que se ve hecha en realidad un sueño, un sueño muy importante para una provincia y un lugar donde yo quiero mucho. Tengo una relación afectiva con Santiago del Estero muy intensa. Y, bueno, se me invitó desde la Cátedra de Anatomía de la Universidad y a través de nuestra propia cátedra, a dictar esta parte de la anatomía que es mi especialidad en la Facultad en Tucumán. Esto está basado en nuestra experiencia, que es bastante larga en la anatomía funcional, que es un aspecto probablemente más complejo de la anatomía, el más difícil de entender, el que más les cuesta a los alumnos. Y lo que tratamos de hacer es trasladar el conocimiento de los textos, el tradicional, a un aspecto funcional, que el alumno pueda aprender cada estructura y relacionarla con una función de modo simple, que llegue y que, además de despertarle la curiosidad, de conocer más. Eso es lo más importante. La Escuela para la Innovación Educativa y la Cátedra de Historia Latinoamericana de la Facultad de Humanidades, están organizando un encuentro sobre filosofía andina con la visita de un destacado especialista. Vamos a escuchar lo que hablábamos con uno de los organizadores, el doctor Gustavo Carreras. Iniciamos el 11 de octubre, la semana del Sumas Causay, que consiste en dos actividades académicas. La primera es un curso de filosofía y teología andina. Esto significa una filosofía y una teología que se ha cultivado no en un ámbito occidental, sino que, más que una tarea de teóricos, es la vida de nuestros pueblos originarios, que tienen un modo particular de organizarse, de concebir la familia, de concebir la sociedad, las relaciones con el medio ambiente, de concebir la historia. Y por eso estamos hablando de filosofía y teología andina. Y junto a este curso, que es más dirigido, diríamos, a la gente que quiere hacer estudios, sea estudio de posgrado o estudio de grado, va a haber una jornada, junto, digo, a este curso, el día 12 de octubre, que normalmente se le ha llamado, en época del pasado, se llamaba Día de la Raza, Día de la Conquista de América. Luego, por razones historiográficas, se ha ido corrigiendo esta denominación porque no hacía justicia al significado. Se le ha puesto Día de la Diversidad Cultural. Y hoy, los pueblos originarios, algunos pueblos originarios, están diciendo que el Día de la Diversidad Cultural tampoco corresponde. Entonces, ellos hablan del Día de la Resistencia. Nosotros queremos dar una visión más positiva y hablamos del Sumas Causai. ¿Qué es el Sumas Causai? Es el buen vivir, que es una filosofía de vida que se ha desarrollado entre los pueblos originarios y que no solamente es ancestral, sino que hoy tiene plena vigencia y está siendo propuesta como alternativa al modo de vivir capitalista. Viene como invitado especial, él va a ser el que dicta los cursos, Joseph Esterman, que es un filósofo y teólogo suizo y que en su estadía en Perú y Bolivia durante 12 años se ha dedicado a investigar esto que hoy presentamos como filosofía y teología andina. Hasta aquí les presentamos las noticias más destacadas de la universidad. Nos encontramos la semana que viene con mucho más InfoUNCE. ¡Suscríbete al canal!